El tren va pasando, al pie de los cerros, los ricos y pobres, se van muy contentos. Aquí se te olvidan las penas que traen, aquí no solo es el tipo de sufrimiento. Aquí se te olvidan las penas que traen, aquí no solo es el tipo de sufrimiento. ¡Gracias!